Conectate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenidos, estamos en una nueva edición del Diario de Turismo, programa 290, nos estamos acercando a los 300 y un programa muy especial porque ayer terminó después de una intensa semana y un fin de semana con mucha actividad, sábado, domingo esto por supuesto lunes y martes para profesionales, lo que fue la Feria Internacional de Turismo 2019 que se llevó a cabo en la rural aquí en la ciudad de Buenos Aires, bueno con muchísima actividad, con muchos presentes tanto público que asistió el fin de semana como profesionales de distintos lugares del mundo que asistieron a la feria Empezamos el programa con un montón de notas que hemos registrado durante estos días, todas muy pero muy interesantes Agenda turística de la semana en el Diario de Turismo Estuvimos, bueno entre las actividades que hemos desarrollado en estos días, algunas las hemos comentado la semana pasada estuvimos el miércoles pasado en la presentación de Maya Riviera del Hotel Barceló allí en México un nuevo hotel dentro del complejo después el jueves estuvimos transmitiendo desde la convención de Grupo GEA en NH City lo que fue el workshop, el laboratorio de GEA con las distintas marcas que participaron y los agentes de viaje realmente un evento multitudinario con muy buenas presencias y muy buenas convocatorias y charlas que se fueron realizando después estuvimos el día viernes en el evento de Disney en el Palacio Dujo ayer también en el cierre de Fit hubo una presentación de Disney para agentes de viajes y tour operadores el del viernes había sido específicamente para prensa todo esto con la presentación de Star Wars que se realizó aquí en la ciudad de Buenos Aires estuvimos con la gente de Consul House y realizó una acción el viernes con Majestic en el Cine Mark de aquí de la zona de Palermo estuvo allí Ismenia Rodríguez por Majestic y Cecilia Cherbatín junto a María Elena Filiomeni por Consul House el sábado estuvimos en un almuerzo en Solvera con la gente de Solvera en Pilar como siempre, perdón, el día domingo, siempre con toda la actividad y el almuerzo típico de los domingos de Fit con toda la gente de la actividad turística después a la noche en el evento de Nexus, en la presentación el lunes en el CCK de España que se realizó allí con Andalucía como destino principal también la cena de Sandoz en el hipódromo, una cena realmente fantástica con 163 invitados ayer estuvimos en la presentación en Fit de Fiat como nueva marca dentro de la actividad turística y bueno, hoy tuvimos un almuerzo de Kissimi que no pudimos concurrir y en un ratito está la presentación de Costa Rica de Promovere que la va a estar presentando aquí en el centro porteño en un ratito nada más mañana vamos a estar en la presentación de los 100 años de KLM toda esta actividad, sumado a que informativamente Jetmar trae de fábrica su nuevo avión A320neo que reduce sus emisiones sonoras y mejora la eficiencia en el consumo de combustible y así poder ofrecer tarifas ultra bajas cuidando la seguridad y el servicio estará asignado a los vuelos internacionales regionales y conectará a Santiago de Chile con Argentina, Perú, Brasil, entre otros destinos Avianca inicia vuelos directos desde Bogotá, Asunción y a Montevideo en diciembre la aerolínea operará 3 vuelos semanales a Asunción y 4 a Montevideo desde Bogotá incrementando así su oferta desde Lima los vuelos se realizarán en aviones A319 con capacidad para 120 pasajeros Avianca continúa conectando Latinoamérica con el mundo en sus 100 años siendo la única compañía que ha volado sin interrupciones ya es posible contactar con Iberia por WhatsApp a partir de ahora los clientes de la línea aérea podrán resolver sus dudas sobre su viaje consultar el estado de su vuelo y facturar a través de la cuenta de WhatsApp de Iberia el lanzamiento del servicio con asistencia virtual por WhatsApp es una de las iniciativas de la transformación digital de Iberia se lanzó la primera edición de selectivas ofertas exclusivas a través de las agencias de viajes con el propósito de incentivar sus ventas para lo que resta 2019 y anticipar la temporada 2020 esto es de la cadena Meliá con descuentos que van desde un 45% hasta un 70% dependiendo del hotel seleccionado y también la posibilidad de combinar valores agregados como menores gratis hasta los 12 años y en Punta Cana hasta 14 años compartiendo habitación con sus padres y también acceso a Noche Free en Playa del Carmen participan de esta importante acción Paradisus Playa del Carmen Paradisus Cancún Paradisus Punta Cana Paradisus Palma Real Paradisus... Perdón, Meliá Punta Cana Beach Meliá Caribe Beach Meliá Naso Beach y Meliá Cozumel la promoción es del 5 de octubre hasta el día 18 Luján Flota no ayudó el clima por eso se va a pasar a otra fecha por anuncio de varios días de lluvia se reprograma una nueva fecha de Luján Flota para el sábado 16 de noviembre en caso de lluvia o fuertes vientos la próxima fecha alternativa serán los días posteriores domingo 17 o lunes 18 dentro de ese fin de semana largo en caso de no poder asistir a la nueva fecha asignada quienes hayan comprado ticket podrán recuperar el valor de la entrada llamando al 0810-345-0014 de lunes a viernes de 9 a 18 y los sábados de 10 a 19 el cual se acreditará de la misma tarjeta que se realizó la compra se viene viviendo la Octoberfest Argentina en Villa General Belgrano esta es la quintoagésima sexta edición nacional de la cerveza esto es hasta el 14 de octubre este próximo fin de semana se va a disfrutar el Octoberfest Argentina en Villa General Belgrano el viernes va a estar Bancate la Pelusa el sábado 12 los Guasones el domingo 13 los Caligaris y 15 bandas invitadas esto es Octoberfest y va a estar en Villa General Belgrano como cada año la fiesta más importante de la cerveza carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales viví la experiencia UCES www.uses.edu.ar Amarás Samaná el paraíso el secreto mejor guardado de República Dominicana un Caribe auténtico y salvaje por descubrir amarás su exuberante naturaleza amarás nuestros exclusivos resorts amarás Samaná elija tu hotel Bahía Príncipe para disfrutar de unas vacaciones únicas y exclusivas Bahía Príncipe Siente la Felicidad ¿Querés viajar a Córdoba a estas vacaciones? Te contamos que con Urquiza si compras ahora tus pasajes para el verano congelás el precio y lo podés pagar en 12 cuotas sin interés ¿Qué estás esperando? Ingresá en generalurquiza.com.ar y compra ahora tus pasajes Con Urquiza seguí compartiendo emociones Un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberostar de República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberostar Hoteles & Resorts Aún mejor de lo que cuentan ¿Viajas a Europa? Descubrí Stopoverola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje Stopoverola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento transporte, gastronomía y ocio para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad Madrid es cultura Madrid es arte Madrid es gastronomía tapas, terrazas Madrid es moda Madrid es el calor de España siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos Descubrí todo lo que incluye Stopoverola Madrid en Iberia.com Iberia cada día es el primer día Volvemos al aire de AM1220 Comedios vamos a estar mostrando la revista que hemos presentado la semana pasada previo a la Feria de Turismo bueno, una revista como hacemos cada año la revista anual en este caso bueno, hemos tenido la oportunidad de incorporar más páginas tenemos 8 páginas más respecto al 2018 la nota central fue de República Dominicana bueno, 56 páginas con el contenido anual del diario de turismo con las notas que hacemos aquí en la radio con noticias destacadas con mucha información relacionada también con España que fue uno de los de los destinos que más actividad tuvo aquí en la Feria de Turismo porque tuvo seis destinos seis, perdón regiones visitando la Feria Argentina para los viajeros de nuestro país tenemos la primera de las notas ya que estamos hablando de España es una muy buena oportunidad para hablar de uno de los destinos que tuvo una presencia muy importante durante todo el fin de semana de FIT como es Andalucía el año próximo está el quinto centenario de la vuelta al mundo se realizó también una presentación como dijimos antes en el CSK sobre el destino Andalucía sobre sus atractivos y también sobre este momento histórico que se va a vivir el año próximo y hablamos con Juan Marín que es vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de turismo que nos contaba esta presencia en nuestro país promocionando un destino fantástico como es Andalucía lo escuchamos bueno para nosotros es un verdadero placer poder estar aquí en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires creo que es una gran oportunidad especialmente para en este caso Andalucía que es una comunidad autónoma que afortunadamente hoy se ha convertido en un destino turístico preferente en España en Europa y a nivel internacional no podemos olvidar que ya en 2018 batíamos récord de visitantes con más de 31.600.000 turistas en nuestra comunidad autónoma y este año pues las previsiones porque el crecimiento está siendo bueno espectacular nos hace prever que vamos a superar ampliamente los 32 millones de visitantes con una aportación al Producto Interior Bruto de Andalucía de más de 22.000 millones de euros y la generación de casi 450.000 empleos yo creo que evidentemente todos esos datos pues nos hacen hacer un esfuerzo como no puede ser de otra forma y estar presente en todas aquellas ferias a nivel internacional que consideramos que son interesantes para nuestro destino turístico y Buenos Aires y Argentina en este caso esta feria lo es así que no solamente estamos sino que lo que esperamos es ampliar nuestra participación en futuras ediciones porque hay motivos más que suficientes para entender que hay grandes margen de mejora en las relaciones en este caso del sector turístico entre Argentina y Andalucía creo que eso sin lugar a dudas se tiene que traducir por supuesto en la creación de unos productos que sean lo suficientemente atractivos para un mercado como es en este caso el argentino desde nuestro punto de vista muy interesado por el patrimonio la cultura la historia la gastronomía y Andalucía tiene mucho que ofrecer en ese ámbito y también para los eventos deportivos relacionados con el mundo del caballo como el polo donde tenemos allí organizamos competiciones como en Santa María polo que es la copa del mundo de polo y muchos otros eventos relacionados con el mundo del caballo que también son muy interesantes para el turista argentino muchísimo yo creo que hay mucha sinergia hay muchas coincidencias que tenemos que aprovechar creo que los andaluces y los españoles nos sentimos como en casa cuando venimos a Argentina yo creo que es nuestra segunda patria y creo que también me consta que los argentinos cuando visitan Andalucía se encuentran con una tierra muy hospitalaria muy abierta muy suya y que les da bueno pues les ofrece muchas oportunidades de disfrutar y hoy es lo que buscamos cuando vamos de viaje así que insisto es una buena oportunidad y venir de la mano de un proyecto como es Origen y Destino conmemorativo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo que para nosotros bueno pues ahora mismo nos tiene muy ilusionados y que estamos empezando a navegar nuevamente a desplegar las velas para dar esa segunda vuelta al mundo y visitar más de 50 países en los próximos tres años con 130 acciones empresariales comerciales inversas hoy hay empresarios andaluces aquí con nosotros con interés en Argentina que nos han acompañado y que esta tarde también estarán en las jornadas que tenemos empresariales porque ven oportunidades de hacer negocio de invertir aquí igual que seguramente que hay muchos que después nos acompañarán de aquí de Argentina a Andalucía porque también hay esas oportunidades y crear esa sinergia y esa conectividad yo creo que es bueno para todo así que los motivos sobran para estar en esta feria y entrando un poco en esto que comentaban de una fecha tan especial tan importante como va a ser el año próximo este evento tan destacado se le va a sumar a todo lo que viene generando el destino que ahora vamos a entrar en cada uno de los productos esta presentación que va a terminar siendo un año fundamental para ustedes ¿no? Pues sí que lo es lo es porque realmente si tenemos en cuenta lo que significó aquella gesta histórica primer acto de globalización del ser humano que el objetivo que tenía el origen era hacer negocio era buscar la ruta de las especiarías y que finalmente el destino era también regresar al mismo lugar de origen demostrando que se podía circunnavegar el mundo si tenemos en cuenta eso y lo traducimos hoy a la época en la que estamos viviendo pues yo creo que tenemos que ser lo suficientemente hábiles como para darnos cuenta de que esa oportunidad se nos vuelva a presentar es decir proyectar Andalucía al mundo a través de la cultura y de la historia y yo creo que no hay mejor argumento para hacerlo y ser capaces de crear sinergia con todos estos países por los que pasó la expedición en las que se detuvo y sobre todo también por las que se establecieron después vínculos culturales yo creo que todavía hoy muy latentes y cada día más entre todos nosotros pues todo eso nos tiene que servir para aprovechar este momento ¿y cómo lo vamos a hacer? pues mire lo vamos a hacer de la mano primero de la sociedad del conocimiento lo vamos a hacer a través del mundo de la universidad hemos puesto en marcha ya en estos ocho meses ahora se presenta el primer proyecto de ellos es la feria de Jaén que tendrá lugar el día 25 de octubre Tierra Adentro ahí presentamos el primer proyecto de la universidad de Jaén de la cátedra de turismo interior que hemos creado con ellos para poner en valor nuestro patrimonio todos esos yacimientos arqueológicos todos esos espacios naturales catedrales calles lugares singulares que han formado parte de la historia de nuestro país y de Andalucía eso hacerlo insisto de la mano de la universidad de Jaén poner en marcha otro proyecto de turismo accesible de la mano de la universidad de Cádiz y otro de turismo sostenible porque el gran reto del futuro es la sostenibilidad de un modelo turístico que realmente nos permita que las ciudades no se masifiquen que no tengamos problemas de suministro y que nuestro medio natural seamos respetuosos con nuestro medio natural porque el agua igual que todos los recursos son limitados y no podemos ponerlo en peligro todo eso viene de la mano de este proyecto Origen y Destino y además también ampararnos en las nuevas tecnologías ayudarnos de las nuevas tecnologías con un proyecto como es el primer hub internacional de turismo que hemos creado en Marbella en Andalucía donde tenemos un ecosistema para que los emprendedores las empresas del sector turístico a nivel internacional puedan crear allí espacios de trabajo común para poder crecer en tamaño y dimensión y ofrecernos los productos a los mercados esas cuatro patas de la mesa nos está permitiendo poner encima ya de la mesa productos interesantísimos por ejemplo la primera tarjeta cultural turística de Andalucía donde vas a poder con una simple descarga en tu app cuando llegas a un establecimiento hotelero pasar tu móvil y te descarga toda la oferta turística gastronómica cultural patrimonial poder reservar una entrada para ir a un teatro o para entrar en un museo o para contratar un guía turístico personal todo eso lo vas a poder hacer con un clic completamente gratuito ese proyecto lo estamos desarrollando en Andalucía a través del Jai Internacional de Turismo estamos poniendo en valor nuestra gastronomía con lo que estamos creando que es la primera el primer menú la primera guía o menú turístico del quinto centenario de la primera vuelta al mundo con las mismas especias de la época con los mismos productos de la época que te devuelvan a esas sensaciones a esos sabores a esos olores de 1519 y de 1522 estamos poniendo en marcha acciones de rutas específicas de rutas específicas por todos esos rincones por donde pasó la expedición y poder hacer eso también aquí en Buenos Aires poderlo hacer en Uruguay en Montevideo poderlo hacer en Las Molucas poderlo hacer en Nueva Zelanda y yo creo que es una oportunidad histórica que nos apasiona en la que estamos completamente volcados y que además pues nos va a permitir reencontrarnos con tantos pueblos y tantos hermanos a lo largo del mundo que sinceramente creo que cuando volvamos el día 6 de septiembre del año 2022 nuevamente a Sanlúcar de Barrameda que es donde regresa la expedición 500 años después vamos a tener la oportunidad de ir con todo ese material con todas esas sensaciones con todas esas experiencias con todos esos productos poder diseñar el modelo turístico de los próximos 20 años en nuestra comunidad autónoma eso es origen y destino origen y destino no es solamente conmemorar esa gesta histórica que también lo es sino sobre todo proyectar Andalucía en el mundo y también ser capaces de aprovechar esa oportunidad que nos da nuevamente a la historia muchísimas gracias estábamos escuchando la nota que realizamos este fin de semana bueno con un destino que como decíamos ha tenido una muy buena visibilidad durante este fin de semana en la feria de turismo hablábamos con Juan Marín vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de turismo otra de las notas que realizamos esto fue el día el día miércoles en la presentación que realizó una fantástica presentación realizó Barceló con mucha interactividad entre quienes estábamos allí en este lugar de eventos en Puerto Madero Barceló presentó el nuevo hotel que se va a inaugurar en el mes de diciembre es Riviera Maya dentro del complejo Barceló Maya allí en México bueno y estuvimos hablando con Estefanía Balota que es su directora comercial desde todo el complejo y hablaba de esta nueva propiedad de 825 habitaciones lo escuchamos gracias a todos ustedes que participaron de verdad fue algo muy diferente como dije en el primer momento fue como fuera mi fiesta mi fiesta con mis amigos con buena comida buena bebida para presentar algo único fue como una fiesta de compromiso como una fiesta con la cual tú quieres celebrar lo máximo y para mí lo máximo es el Barceló Maya Riviera este nuevo hotel de 850 habitaciones como les comenté hay que tener mucho valor para hacer 850 habitaciones más en México en este momento cuando los vuelos bajan cuando los vuelos son menos cuando hay más de 20.000 habitaciones pero Barcelona Group confía mucho en México y confía mucho en todos sus partners para poder hacer este proyecto como comentaba alguno de ustedes yo empecé hace 26 años en la República Dominicana con los vuelos Charter de Lapa yo tengo Argentina en el corazón y yo como mujer creo que esta cosa hace mucha diferencia finalmente el corazón mueve montañas el corazón hace diferencia y por esto yo quise estar hoy en Buenos Aires con todos ustedes llegué ayer a las 2 de la madrugada me voy mañana 9 de la madrugada pero hoy quise estar aquí porque yo creo confío al 100% que Argentina nos puede dar mucho en un futuro muy próximo Barcelona y Rivera para Barcelona es un reto muy grande 850 habitaciones solo adultos cuando normalmente solo adultos son de 400 300 200 y un complejo de 3610 habitaciones pero tenemos un complejo con tres precios diferentes donde una tarifa de un grupo de familia de 20 personas puede elegir su hotel donde quiera quedarse defendiendo el budget y pueden juntarse donde tenemos solo adultos donde tenemos hotel para familia y finalmente en Argentina cuando la mayoría de la familia Disney sigue siendo su sueño Disney es el Barcelona y el Grand Resort el parque de aventura que vieron el surfer ride los parques acuáticos los 25 restaurantes yo creo que finalmente Disney el Barcelona Grand Resort con una playa espectacular que muchos de ustedes conocen y que puede ser su sueño realidad y por esto muchas gracias Argentina muchas gracias a Buenos Aires los esperamos con una tarifa única y increíble del 2020 porque queremos que no obstante todos los problemas que haya se muevan tiene un concepto muy especial el hotel porque tiene decías 850 habitaciones pero el 65% dan frente al mar frente al mar el 55% 60% de frente al mar 110 swim up la parte de atrás de toda mañana tiene una vista un cenote espectacular y en la noche tiene sunset porque en Riviera Maya el sunset no es como el pacífico enfrente es atrás entonces esas habitaciones atrás no es que están atrás porque tienen una vista peor tienen un dono de Dios que finalmente yo creo que lo que nos da la naturaleza son donos y regalos que tenemos que coger de una manera única y esta habitación de atrás que todo el mundo dice salas de atrás finalmente tiene un sunset que es del frente está del frente al mar pero no tiene este don el mercado argentino ha ido cambiando ha ido bajando han habido hoteles mucho más agresivos que nosotros pero yo creo que lo más importante del mercado argentino para nosotros es el corazón que le tenemos yo creo que lo comentaba antes el vuelo de Lapa que llegaba en la República Dominicana con lo cual yo me encariñé y sigo teniendo Argentina en mi corazón por esto que yo ayer salí de mi casa a las 8 de media mañana ya queda una madrugada hoy fui a ver el mural de Maradona para mí Argentina es importante fue ver Mafalda vine a este evento mañana y voy a las 10 de la mañana finalmente yo quise estar aquí con todos ustedes para que ustedes se dieran cuenta lo importante que es Argentina para Barcelona el mural de Maradona recién hablábamos de adultos pero también es un hotel muy importante para grupos y se viene un centro de convenciones mira nos hemos dado cuenta que en el mundo lo que buscan es un centro de convenciones que tenga alrededor de hoteles por esto por ejemplo tengo un ejemplo el centro de convenciones de Cancún el centro de convenciones de Guadalajara el centro de convenciones de Buenos Aires pero no hay ningún hotel que tenga 3.610 habitaciones con 3 tarifas diferentes y tenga un centro de convenciones en parte de mil personas es decir no tienes que irte a una ciudad para buscar un centro de convenciones tan grande perder tus clientes en miles de hoteles nosotros lo tenemos todos con tarifas diferentes muchas gracias a ustedes escuchábamos a Estefanía Balota la directora comercial de Barceló Maya con este nuevo hotel Maya Riviera y decíamos 850 no son 750 habitaciones de este nuevo y fantástico hotel que está en la en la Riviera Maya Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral la crisis la pagan los capitalistas y no el pueblo trabajador necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso Marcelo Roldán diputado provincial quinta sección Nífer Pitrola diputado nacional lista 133 frente de izquierda unidad espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo vamos a poner la Argentina de pie Sergio Massa Luana Volnovich candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral somos los que no tenemos nada que esconder somos los que no transamos con el narcotráfico los que queremos vivir en paz somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible Alejandro Cacace Eugenia Gallardo candidatos a diputados nacionales por San Luis puntos por el cambio lista 502 conéctate con nosotros twitter arroba eco medios mil dos veinte su atención por favor si es parte del ámbito turístico y busca estar informado sobre lo que ocurre en el sector todos los días el diario de turismo le brinda noticias nacionales e internacionales y el análisis de la actualidad ingrese por favor en www.eldiariodeturismo.com.ar volvemos estamos en ecomedios.com nos pueden ver en vivo el programa estamos en AM1220 y la semana pasada habíamos publicado una nota en el sitio web que uno de los digamos uno de los participantes de la feria de turismo que sin estar de manera directa en la actividad iba a estar presente en la feria como la empresa EXO una empresa argentina de tecnología que realmente nos ha sorprendido hemos estado hablando en el transcurso del día de ayer con la gente del stand nos ha sorprendido todo el desarrollo que está teniendo en este tiempo en un montón de actividades relacionadas con turismo también a nivel médico bueno una empresa argentina que realmente es un orgullo poder tener toda esta información y poder transmitirla para que todos los argentinos puedan ver el desarrollo que vienen realizando y estuvimos hablando con el ingeniero Héctor Javier Mussi gerente de marketing de EXO que nos contaba pormenorizadamente cada segmento donde estaba EXO con sus productos y con sus desarrollos muchos de ellos la gran mayoría relacionado con la actividad turística no solo con notebook netbook perdón notebook tablet y celulares sino todo un desarrollo realmente fantástico lo escuchamos la verdad estamos muy contentos es la primera experiencia en la FIT para nosotros es una una carta de presentación estar dentro de la feria de turismo internacional pensando un poco también en todas nuestras soluciones tecnológicas que tenemos un poco también hacia la exportación de nuestros productos como bien decías nosotros somos bien conocidos por el tema de computadoras de notebooks también de cursos de tecnología hace ya unos cuantos años 3-4 años EXO empezó con una reconversión está cambiando su foco de negocio de a poco hacia soluciones tecnológicas uno se preguntará bueno qué tipo de soluciones ofrece EXO bueno estamos en todos los campos en todas las industrias de salud educación todo lo que tiene que ver con sustentabilidad también estamos por ejemplo tenemos productos para salud y telemedicina uno de nuestros principales productos en el CERUR es el centro de diagnóstico médico móvil que permite atender a una persona en forma remota y conectarla con un centro especializado médico ya sea a través de vía satelital vía 3G 4G y esto permite digamos que la persona se asistía viendo los parámetros médicos en forma remota y con videoconferencias para asistir a la persona qué bueno eso sí para lo que es asistencia al viajero es un producto ideal es fundamental nosotros lo tenemos enfocado para explotaciones mineras petroleras internaciones domiciliarias aviones aeropuertos o centros turísticos por ahí alejados cabañas en lugares en la Patagonia en lugares donde por ahí hay una persona que es médico o simplemente tiene algún conocimiento médico pero llegado el caso de que tiene un pasajero un turista o algo bueno con esto se lo puede asistir se lo conecta te lleva a ritmo cardíaco oxigenación en sangre la temperatura puede hacer un electrocardiograma usa espirómetros para el tema de respiración se le pueden adicionar otro tipo de periféricos y todo esto a través de vía satélite 3G 4G o lo que se tenga como conexión se conecta a un centro médico y un especialista lo puede atender en forma remota que bueno es totalmente sencillo lo puede manejar cualquier persona de hecho se funciona todo en forma automática se conecta por ejemplo la parte de presión automáticamente cuando uno lo tiene conectado empieza a tomar la presión solo en forma automática y eso lo va registrando y eso lo va viendo el médico en forma remota eso es eso en cuanto a salud tenemos otro tipo de soluciones médicas que son más de nicho una es el Synchromax que es para todo lo que tiene que ver sin guía de implantación de marcapasos es el GPS del corazón que permite insertar el marcapasos exactamente en el lugar en el corazón donde va a ser el sincronismo muchas operaciones de marcapasos a veces fallan porque no se conectan exactamente en el mismo lugar donde logra ser el síncrito el corazón y el amor y hay que volver a colocar otro marcapas esas son algunas soluciones de telemedicina después tenemos terminales inteligentes de autogestión las terminales inteligentes son las que por ahí ustedes conocen que están instaladas en bancos donde están los purderos pero nosotros fuimos un poquito más allá y tenemos terminales inteligentes para recursos humanos para el área de recursos humanos de empresas donde digamos tienen mucha distribución del personal en distintas plantas tipo industrias supermercados hoteles sí, sí, claro el personal de recursos humanos se tiene que trasladar por ejemplo a una acción simple repartir el recibo de sueldo sino a través de estos terminales el empleado mismo lo puede imprimir gestionárselo por su cuenta toda la gestión de recursos humanos la puede hacer a través de este terminal también tenemos terminales de check-in para el escaneo de documentación de ley pasaporte todo eso que inclusive se puede conectar con el RNPAR o sea el registro nacional de las personas si se quiere digamos o directamente con Interpol por si se quiere tener digamos alguna información más eso para turismo es muy importante muy importante es un producto nuevo nuevo lo tratamos especialmente para la feria y después lo que hablábamos hace un ratito fuera de aire todo lo relativo a energía solar sí, energía solar es una de las apuestas fuertes que hizo EXO todo lo que es la parte de sustentabilidad nosotros hoy estamos con soluciones fotovotalcas traducido al español cotidiano paneles solares que lo que permite digamos tenemos diferentes soluciones no es lo mismo para un hogar que para una empresa que para una industria que para un consorcio totalmente que para un lugar en el campo una cabaña o algo por el estilo cada una digamos tiene una solución diferente porque cada una necesita un requerimiento energético diferente pero las tenemos y tenemos nuestros instaladores certificados y distribuidores que instalan todos los paneles y todos los productos nuestros que son de la marca EXO ENERGY la división nuestra de energía solar es EXO ENERGY muy interesante para lo que es los hoteles y hoteles claro nosotros acá en la feria y en la feria anterior que fuimos que es la de Hotelga se nos acercaban mucha gente con muchos emprendimientos por ahí chiquitos que están en Patagonia Bariloche y me decían mirá yo tengo que poner porque no me llega el tendido eléctrico y llegar con un tendido eléctrico es carísimo algunos tenían como una mini represa porque estaban cerca de un río les interesaba mucho lo del termostaje solar lo de los paneles bueno con mucho de eso estamos tratando de cerrar algunos negocios lo mismo se acercó mucha gente acá digamos muy interesante la reconversión que tuvo la marca de haber empezado una marca argentina sin digamos la posibilidad de tener apoyo como pueden llegar a tener otras industrias y que se hayan reconvertido y que hayan generado todo esto si la verdad también mérito de Luis Ischowski presidente de EXO realmente casi todas las ideas digamos surgen de él es lo que quiere como devolver un poco también a la sociedad digamos por eso lo de telemedicina actualmente estamos con el tema de Internet of Sync la división EXO-Linked que es lo que permite estamos con estacionamiento inteligente hicimos la primera instalación en Latinoamérica de un estacionamiento inteligente Smart Parking en donde una persona puede salir de su casa con una aplicación y saber dónde puede ir a estacionar en la calle y con una aplicación directamente sabe dónde puede ir a estacionar y lo pierde tiempo dando vueltas y deja el auto y sabe dónde dejó el auto y la aplicación le dice por ahí uno se olvidó donde le quedó el auto en la calle y lo lleva y le cobra la aplicación eso hoy está pasando en Bahía Blanca en Argentina y es una instalación y es la primera que hay de muy pocas en el mundo porque mucho se habla de IOT pero pocos han hecho y estamos también con IOT con el tema de caja ambiental caja ambiental es un dispositivo que se coloca en lugares cerrados aulas auditorios hoteles y va midiendo la calidad del aire el dióxido de carbono y un montón de otros parámetros que se va midiendo para la confortabilidad de la persona que está en ese ambiente nos pasa a veces cuando estamos en un lugar encerrado que nos empieza a agarrar sueño justamente eso va midiendo para que uno esté confortable sobre todo por ejemplo a veces en un aula de clase hay chicos ahí y bueno la idea es que estén confortables y que no les pase nada también estamos con desarrollos de la vaca inteligente pero también tenemos dispositivos para medir las diferentes y sensorial a la vaca porque la vaca tiene un tema que es cuando entra en cero es muy corto el periodo y uno lo tiene que detectar y como lo detecta bueno lo puede detectar con la seguridad de sensores por la forma en que camina que se comporta y ese tipo de cosas aparte más allá del seguimiento del animal uno habla de la vaca de la vaca sale mucha plata claro totalmente y todo eso digamos permite sensorial estábamos escuchando la nota que realizamos con la gente de EXO con el ingeniero Héctor Javier Mucid todo esto la mayor parte de lo que se habló ayer en la FIT en relación a la actividad turística bueno también a otros segmentos bueno muy interesante seguramente en breve lo tendremos aquí en el piso y como comentábamos en el comienzo del programa con las informaciones destacadas de la semana estuvimos en el día el día lunes en la cena la tradicional un clásico ya de cada FIT que es la cena de Sandoz la verdad que lo disfrutamos mucho y estamos en comunicación con Lidia Geménez ejecutiva comercial de Sandoz Sudamérica hace poquito la tuvimos aquí ahora la tenemos en el teléfono Lidia ¿cómo andás? Francisco buenas tardes bueno si se puede decir buenas tardes con la lluvia bueno muchísimas gracias por atendernos no gracias a vos que bueno salió aparte era todo como hablamos todo un desafío porque era la primera vez que iba digamos tanta tanta gente 165 personas y faltaron solamente dos entre tour operadores agentes de viajes medios como nosotros y toda la gente de Sandoz si la verdad que a la tradicional cena de Sandoz que tanto esperan los operadores este año decidimos hacer una apuesta una doble apuesta pensamos que fue un año muy difícil un poco complicado y quisimos más que nada priorizar a todos los partners que estuvieron con nosotros apoyándonos desde siempre y creo que no podíamos olvidarnos o no podíamos dejar afuera este año los agentes de viaje y esa fue la gran apuesta que hicimos como bien dijiste vos pasamos de hacer una cena para 70 colegas una cena de amigos como decimos siempre porque las cenas de Sandoz son muy descontracturadas no es una cena formal sino que buscamos un punto de reunión para disfrutar entre todos y bueno pasamos de 70 personas a 170 así que la verdad que fue una jugada bastante bueno bastante con bastante expectativa porque no sabemos cómo iba a funcionar tanto para los agentes como los operadores y convocar a todos porque siempre en la cena de Sandoz también estuvo en sus principios el tema de convocar a los operadores y que no haya riñas y demás imagínate con sus agencias pero no la verdad que salió todo muy bien no se perdió la identidad de la cena compartimos con colegas y permitimos que los agentes también puedan experimentar un poco esto totalmente y estaban los funcionarios internacionales de Sandoz donde bueno contaban un poco relacionado con la actividad que se realiza con la intensa actividad que realizan ustedes en Sudamérica con todo el equipo liderado por María Peña Rocha y hay algo que siempre se resalta la calidad del producto que Sandoz ofrece en cada uno de sus hoteles hemos estado hablando con vos y con Lucía hace unos días aquí en la radio pero que hay algo muy pero muy destacado que presentaba Liz en relación a una promoción que empezó esta semana si la verdad que bueno en esta batalla de tarifas como decimos entre tanta oferta que hay Sandoz es un producto siempre muy noble en Argentina sobre todo Sandoz Playa Car que es como la perlita que busca al argentino y un poco también apoyando tanto a los turoperadores como a los agentes y al argentino que quiere seguir viajando y alojarse en Sandoz Playa Car decidimos lanzar una oferta que consiste en un 40% de descuento para reservas de fines de noviembre hasta principios de abril con un segundo Child Free así que imagínate cómo estamos ¿no? Bien, bien digamos una promoción realmente imperdible porque con ese descuento y con la posibilidad de agregar un segundo niño libre la verdad es una muy buena muy buena tarifa Sí, la verdad que sabemos que los argentinos viajan en familia casi siempre las familias que siempre nos piden consisten entre dos y tres chicos así que decidimos apoyarlos por ese lado y se siente la verdad que ya tuvimos bastantes consultas y reservas pasó solamente un día así que estamos con muchas expectativas y creemos que realmente estuvo un muy buen impacto muy bueno para aprovechar y que te quedan unos cuantos días como para para pensarlo bien y para para realizar la contratación ni hablar y aparte siempre los estamos esperando es un hotel que ama a los argentinos y es una cadena que siempre va a buscar cómo apoyar al mercado bárbaro Lidia bueno muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en el diario de turismo y bueno un placer y gracias por la invitación del lunes que bueno aparte nos nombraron también en el evento y para nosotros un orgullo y para nosotras la verdad que te super agradecemos el apoyo que nos da siempre y claramente vas a seguir estando invitado para el resto de los próximos años bueno muchísimas gracias un beso enorme un beso grande Lidia Jiménez ejecutiva comercial de Sandoz Sudamérica bueno con esta promoción realmente fantástica 40% de descuento y el segundo niño free así que es para para poder aprovecharlo y tener las próximas vacaciones con un descuento realmente fantástico vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 Howard Johnson makes you feel at home ¿Quieres viajar a Córdoba a estas vacaciones? te contamos que con Urquiza si compras ahora tus pasajes para el verano congelas el precio y lo podes pagar en 12 cuotas sin interés ¿Qué estás esperando? ingresa en generalurquiza.com.ar y compra ahora tus pasajes con Urquiza seguí compartiendo emociones un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberostar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberostar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales www.uses.edu.ar Amor ¿Tenés los pasaportes? Sí ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí ya me bajé la app de Universal Assistance Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel Descargate nuestra app y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Estamos aquí en el diario de turismo y bueno una de las notas que comentamos a comienzo del programa una de las cosas destacadas que ha ocurrido este fin de semana es la presentación de Disney con Star Wars y ayer estuvimos en la presentación que se realizó para gente de viajes y tour operadores y Andrés Ovalles que es gerente de proyecto de Walt Disney Imaginer va a comentar lo que fue esta presentación e invita a todo el mundo a poder participar Hola soy Andrés Ovalles gerente de proyectos con Walt Disney Imaginer y estoy aquí para invitarlos a que tengan una experiencia de Star Wars en Star Wars Galaxy Sedge una área temática que es la expansión más grande que hemos hecho jamás 5.6 hectáreas enorme en las dos costas no solo en California en Disneyland Resort sino en la Florida en Walt Disney World y aquí los estamos invitando a que entren a un planeta nuevo que se llama Bantú en el Black Spire Outpost en donde pueden ustedes toparse con Chewbacca o darse una vuelta y ver a los Stormtroopers patrullando hay que tener cuidado aquí los estamos invitando a que tengan diferentes opciones de comidas de bebidas como la leche azul y la leche verde que salen en las películas pero aparte los invitamos a que se entren a el Millennium Falcon en Millennium Falcon Smugglers Run vamos a cumplir el sueño de cada uno de ustedes que son fanáticos de subirse a la cabina de el Millennium Falcon la chatarra más rápida del universo y tomar el mando ser pilotos ser artilleros ser ingenieros y crear su propia experiencia de Star Wars y después de eso los invitamos empezando el 5 de diciembre en la Florida y el 17 de enero en California a Star Wars Rise of the Resistance la atracción más ambiciosa que hemos hecho con la tecnología más nueva en donde los vamos a poner en el mero centro de una batalla culminante entre la Primera Orden y la Resistencia estoy aquí para invitarlos allá los espero bueno muchas gracias Andrés por presentar por contarnos esta experiencia fantástica de Star Wars Andrés Ovalle gerente de proyecto de Walt Disney Imagineer y tenemos una nueva nota estuvimos con Ismenia Rodríguez periódicamente pasa por aquí por nuestro programa y bueno contando esta novedad de un nuevo hotel en este caso en México todos los anteriores todos los de la cadena Majestic están en República Dominicana en Punta Cana esto viene la nueva propiedad que se viene en poquitos días nada más en poquitas semanas nada más presentándose en México la escuchamos Ismenia Rodríguez gerenta de ventas y marketing de Latinoamérica de Majestic Francisco el placer es mío de estar aquí presente en la FIF y presente siempre con ustedes la verdad que me encanta tu país me encanta la gente aquí y espero que las cosas sigan mejorando para todo lo que es Argentina tengo fe y hay que seguir apoyando estoy seguro que seguiremos adelante y contaremos con presencia tanto para Majestic Resorts en República Dominicana y en México con la nueva propiedad la gran novedad que hemos contado en una de las últimas oportunidades que salió en la revista también algo que para Majestic es novedoso porque solamente tenían propiedad hasta el momento en República Dominicana y ahora nos vamos para México así es primero Majestic Resorts empezó con lo que es Majestic Colonial luego tiene una segunda propiedad que es Majestic Elegance y ya para finalizar en Dominicana con el Majestic Mirage como novedad tenemos la apertura ahora en noviembre del Majestic Elegance Playa Mujeres está localizado al norte de Cancún es de la misma línea que Mirage cinco estrellas una zona que va creciendo mucho a nivel turístico así es va creciendo mucho una playa hermosísima cero sargazo que es importante totalmente claro porque sé que al público argentino realmente le gusta mucho la playa eso es básico e importante primera línea de playa tendremos es un hotel también de detalles misma línea que los hoteles nuestros de República Dominicana que tanto caracteriza a la marca que no es el típico hotel de masa sino que son hoteles ya con un servicio un poco más personalizado ¿qué características va a tener? este cuenta en total con 570 habitaciones está a 35 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Cancún o sea que es bastante cerca no es que es fácil acceso aquí tenemos lo que es sección familiar y sección de solo adultos habitaciones empiezan ya con un tamaño de 60 metros cuadrados más o menos todas sus suites cada hotel tendrá su mexicana sus siete restaurantes los bares su especialidad o sea que es un hotel realmente de lo que es relacionado con esas es de la misma línea que lo que es miración dominicana tenemos spa tenemos un departamento exclusivo de bodas y un departamento exclusivo de grupos eso está bueno en Cancún también ya lo que es para para todo lo que es incentivo también sí 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 tenemos un propio equipo comercial en México aparte de los militares y ahora en breve lo vas a ir a visitar me voy el viernes voy a participar en una feria Cancún Travel Mart y también vamos a hacer un cóctel nos alegra mucho que Majestic esté creciendo que tenga esta nueva posibilidad de un nuevo país pero siempre con los detalles como maneja Majestic sus hoteles y que a los pasajeros tanto les guste claro que sí así que nos esperamos y les invitamos ahora a descubrir el estilo de vida Majestic en México muy bien muchas gracias gracias a ti Francisco como siempre un placer escuchábamos escuchábamos a Ismeña Rodríguez gerenta de ventas y marketing de Latinoamérica para Majestic tenemos algunas recomendaciones Plumar nos pierdas más tiempo podés comprar tus pasajes online ingresá en www.plumar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plumar más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar con familia con amigos siempre ricos y frescos enterate de más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333 la fábrica compartida algo rico y tenemos también la última de las notas de este programa estuvimos hablando con Idoia Anza que es encargada de promoción de País Vasco que nos contaba los atractivos de su región la escuchamos estamos encantados de estar aquí además la acogida está siendo muy buena tanto el fin de semana como ahora la parte profesional tenemos un montón de citas cerradas y fuera de todas estas citas también están viniendo muchos profesionales una región que tiene muchos atractivos a nivel histórico pero que también tiene un desarrollo en todos los órdenes para que el viajero no solo se quede con lo histórico sino que pueda disfrutar cada lugar de País Vasco lo bueno de Euskadi es que bueno que es un destino muy pequeñito y que ofrece distintas posibilidades tanto como es el turismo de ciudad el turismo de naturaleza tenemos la Rioja a la vez a todo lo que es el tema etnogastronómico y luego por supuesto nuestra gastronomía todos conocen nuestra gastronomía aparte de eso hemos sacado ahora un folleto nuevo de recorrer Euskadi para que esa gente no se quede solo en las ciudades ni en los sitios más emblemáticos sino que conozcan también el interior de Euskadi es un folleto para recorrer el País Vasco en moto y en coche individualmente en ocho etapas y recorre todo el territorio ¿cómo estarían conformadas las etapas? son ocho etapas para recorrer todo Euskadi le viene indicado dónde parar los kilómetros que debe hacer qué visitar en cada parada posibilidades de alojamientos es una manera bueno pues para que la gente no se quede solo en lo más conocido que son las tres capitales por supuesto y nuestra costa y un viajero por ejemplo argentino o sudamericano ¿qué lugares no podía dejar de visitar cuando recorre la región? los mayores atractivos desde luego son las ciudades de Bilbao San Sebastián y Vitoria algunos ya empiezan a conocer la zona de Rioja la Besa ayer algo que nos sorprendió mucho es que nos preguntaran por la Guardia que es uno de los pueblos más bonitos de esa zona todo el bajo de ese pueblo son todo bodegas por lo que no pueden entrar camiones de mucho peso ni coches bueno sí que cada vez nos conocen más también nos preguntan mucho por el Camino de Santiago y nuestra gastronomía luego ya pues bueno respecto al Camino de Santiago ya el año 21 es año Jacobeo entonces bueno ya nos estamos preparando ya para eso a promocionarlo el año que viene también el año que viene en Bilbao se celebra la Eurocopa entonces con los aficionados que son ustedes al fútbol pues seguramente les tendremos a muchos de ustedes ahí y hay una preparación especial para el año que viene con todas estas actividades o sea que ya lo están organizando desde ahora lógicamente pues bueno ya estamos preparando pensando en qué de qué manera promocionar mercados estamos ya señalizando ya abriendo nuevos hospedajes además luego también aparte del Camino de Santiago tenemos lo que es el Camino Ignaciano el Camino que San Ignacio de Loyola hizo desde Loyola a Manresa escuchamos a Hidoya Anza encargada de promoción de País Vasco esta fue la última nota del programa ha entrado casi todo bueno esto fue por supuesto posterior a la FIT con mucha actividad vamos a tener más notas en los próximos programas Gerardo nos puso al aire Francisco Simón es mi nombre nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 como cada semana y nos pueden encontrar en el diario de turismo punto com punto bar como siempre chau